En Ecovalia seguimos trabajando para que el sector ecológico no pare. Yo trabajo en casa. Muchos ánimos chicos. El trabajo de nuestros socios es ahora más importante que nunca. Por eso vamos a seguir apoyándoles como no puede ser de otra forma. Mamá trabaja por la tarde y papá por la mañana. Mantener informados a nuestros asociados de las últimas noticias del sector de la producción ecológica es fundamental. Por eso nosotros en Ecovalia seguimos trabajando desde casa. Mucho ánimo a todos. Entre todos lo vamos a conseguir. Yo trabajo en casa. Mucho ánimo. Todo va a salir bien.